El gran circo de Moscú presenta su nuevo espectáculo. Bajo el título de OVNI, un circo de otro planeta, el espectáculo nos cuenta la historia de un hombre que es capturado por los extraterrestres. Efectos especiales, luces, neones, acrobacias, todo acompañado de un gran espectáculo musical. Adam Tallinn trabaja en este circo desde hace 10 años, al igual que su madre y su abuelo. Tenemos 20 máquinas láser, muchas luces, muchísimas cosas nuevas. En este espectáculo no hay animales. Yo tampoco actúo como payaso, que es lo que hago normalmente. Mi actuación es muy diferente esta vez. Las hermanas ucranianas Lumidla y Tamara Tichenkova actúan en este circo por primera vez. En este espectáculo hay muchos efectos visuales y muchos otros detalles interesantes. También hay muchas acrobacias, es genial. El espectáculo es bastante difícil porque hay muchos trucos. OVNI, un circo de otro planeta, en el Gran Circo de Moscú, hasta este domingo. OVNI, un ciccáculo de otrosinos. OVNI de la choking en este admin. OVNI, un